Porque el director es el espejo del actor, es el que realmente lo sabe guiar. Y el que, aparte de director de tránsito en un escenario, de saber dónde se está y dónde no se está, y del concepto que se puede dar en una obra, el director es el que realmente le dice a uno cómo está. Y si uno no cree en este director, o le parece que es un pobre imbécil, entonces yo me siento muy insegura en un escenario. Yo necesito absolutamente un director y creer en él absolutamente.